Muchas gracias, señora presidenta. Me permitirán una broma, Rafa. Se podía haber dicho más bajo, pero no más claro. En ese sentido, decir que, evidentemente, Compromís va a apoyar esta enmienda a la totalidad, por supuesto, porque en esta Cámara uno debe saber de qué lado está. Nosotros estamos con la gente, con las personas, con los que padecen, con los que padecen estos abusos de las grandes empresas. Y, evidentemente, no vamos a estar con los bancos. Digo que votaremos a favor, pero no se aprobará. Y si se aprobara, pasaría lo que todos ya sabemos, la historia interminable. El Estatuto Valenciano lleva desde noviembre de 2016, 48 ampliaciones de enmiendas. En la Ley del Tribunal Constitucional, desde febrero de 2017, 38 ampliaciones de enmiendas. La Ley Moraza, desde abril de 2017, 29 periodos de ampliación de enmiendas. En la del Indulto, desde marzo de 2017, 32. Educación, desde diciembre de 2016, 41. La dependencia, desde abril de 2016, 30. Y el salario mínimo, desde septiembre de 2016, 40 ampliaciones de periodos de enmienda. De esto hablamos. Esto es el poder legislativo. Aquí estamos para legislar, no para impedir que se legisle. Y algunos, algunos, están impidiendo que esta Cámara legisle, para bien o para mal. Recuerdo la legislatura de mayoría absoluta del PP y a estas alturas llevaba no sé cuántas leyes. Ahora, señor ministro, más allá de algunas transposiciones de mandatos europeos, poca cosa. De eso voy. Acabo ya. Mira, aquí hay mucho teatro, mucho postureo, mucha farsa. O lo diré con palabras del señor Rajoy. Un rigodón, que es una danza a dos. El señor Rivera y el señor Rajoy aquí se dicen de todo, pero luego, en la mesa, impiden que se discutan todas estas leyes. Y son leyes, y acabo, señora presidenta, muchas gracias por su amabilidad. Son leyes que afectan a la vida de las personas. De eso hablamos. Y eso espera la gente de nosotros. Que legislemos, no que bailemos un rigodón una semana así y otra también. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el grupo mixto tiene la palabra el señor Belasensi.